El Padre Petro Bernaza es responsable del centro de recuperación de algunos jóvenes o personas que cayeron en algún momento en la adicción. ¿Cómo está el trabajo, Padre, al momento? Sí, estamos trabajando en el Centro Católico Santa Cruz. Actualmente tenemos siete pacientes con los cuales seguimos con el proceso de recuperación, de que ellos aprendan el programa, de que ellos se activen también con actividades, ya que en nuestro centro los chicos están por lo menos seis meses donde ellos aprenden lo que es la literatura de DNA y donde también hay ciertas actividades que realizamos, terapias vivenciales, también asisten profesionales. Y ahorita estamos hablando, vengo de hablar ahorita un poco con la prefectura, ya que ellos, Dios mediante, nos van a donar unos chanchos, ya que también hacemos terapia con la cría de animales, donde son los jóvenes que se dedican a esa terapia de alimentar, de limpiar y de estar atento a ellos. Esto mantiene la mente ocupada y ayuda al proceso, ¿no? Sí, también criamos pollos también en el Centro Cien Pollos. Nosotros estamos en estos días vamos a meter para poder vender en el mes de diciembre, en Navidad y Año Nuevo. Y también mañana estaremos en el mercado, Dios mediante, el viernes estaremos en el mercado, vendiendo productos químicos, ya que recibimos una capacitación de la Universidad Central de Quito y nos enseñaron a hacer suavitel, desinfectante y detergente líquido. ¿En qué parte del mercado va? A la entrada del mercado. ¿Por la azucre o por la...? Por la azucre, sí, por la azucre estaremos. Ahí hablamos con Max y él nos dio un lugar ahí para estar en una mesa, un poco ofreciendo los productos que elaboran los chicos de Santa Cruz. Ya, estas son actividades para fortalecer el trabajo. Sí, actividades para fortalecer también, ya que tenemos pacientes, unos pagan, otros no pagan y de una forma tenemos que buscar los recursos. ¿Las actividades extras? Sí, sí, sí. También estamos sembrando, tenemos terrenos, entonces estamos sembrando, vamos a hacer de ciclo corto, un vuelto familiar, un poco para también desde ahí poder también ayudarnos, ayudar al centro y enseñar de manera especial a los chicos de que con las manos no solo es para drogarse, sino emplearlas para el trabajo. Ahora, este trabajo resulta muy difícil, pero ¿cuánta satisfacción deja al final? Sí, yo creo que es un milagro de Dios que se hace, es Dios que actúa en la vida de los jóvenes, donde notamos ahí cómo se recuperan, como chicos que han estado en la calle, ahora se ven, se los ven dignamente, han recuperado su dignidad, que esa dignidad es Dios que nos da y yo creo que la droga es como un demonio que le quita todo a la persona, y aceptar a Dios en tu corazón te lleva a levantarte, a recuperarte. Yo creo que una adicción se puede superar con la ayuda de Dios. ¿Recuerda acaso usted cuántas personas han logrado recuperar? Sí, por Santa Cruz han pasado muchos jóvenes, adultos también, de los cuales hay muchos que se han recuperado. La recuperación consiste en continuar en un programa de vida, ¿no? No es solo estar en Santa Cruz y ya es algo curado, ¿no? Sabemos que la adicción a las drogas es una enfermedad que no se puede curar, pero sí se la puede controlar con la ayuda de DNA, ayuda del grupo espiritual, una iglesia participando, y también de ese compartir las 24 horas con los... Yo estoy fuera, yo voy y comparto con los hermanos que están en la recuperación. La mayor parte del financiamiento de este proyecto es de la iglesia. Sí, es de la iglesia, pero también hay amigos, hermanos, que están colaborándonos de alguna forma, ya que, como decía, hay jóvenes que no pagan, que no pagan la alimentación, entonces hay personas que nos ayudan mensualmente, nos dan un aporte. Eso serían los famosos padrinos, ¿no? Sí, queremos padrinos. Queremos más padrinos entonces para el centro. Sí, necesitamos padrinos, yo creo que porque no debería ser que una persona no puede ingresar a Santa Cruz porque no tiene el dinero, yo creo que lo que más es las ganas que alguien tenga de dejar las drogas, y entonces nos toca apoyar a esa persona, pero necesitamos ayudas, padrinos, personas que se sumen a esta buena acción que estamos haciendo, mejorando la sociedad. Muchas gracias, padre, adelante con esa acción. Gracias, hermano. El padre Beto Bernaza, quien es responsable del centro de recuperación que funciona arriba en Santa Cruz.